Con que te caldo te hayaba a muchos, con que te caldo te habla Al bailar la luna buena, bailaba toda la gente Se lo veía Vicente, sí la luna buena, era hija de la kun Con que te caldo te hayaba a muchos, con que te caldo te ha llamado Con que te caldo te hayaba a muchos, con que te caldo te hayaba a kurpa ¡Gracias! ¡Gracias!